El halcón del reino del planeta de los simios oculta mucho más de lo que pensábamos. En recientes horas, ha circulado en Internet lo que aparenta ser una filtración de la historia del reino del planeta de los simios. Una filtración que cambiará para siempre lo que pensamos de esta sociedad, pues en una de las escenas podría mostrarse un tipo de ritual de iniciación para conectar a los simios y a los halcones, un ritual que posiciona a Noah como un mesías en esta historia. ¿Deseas saber más? Pues no te despegues de este video. Y para más videos de tus series y películas favoritas, no olvides suscribirte a este canal. Bienvenidos. A Oasis Geek Tras el lanzamiento del tráiler del reino del planeta de los simios, numerosos fanáticos de la trilogía de César notaron que el tono de esta película sería diferente. Parece orientarse más hacia una película de aventuras y no a seguir las narrativas apocalípticas a las que la franquicia nos tenía acostumbrados. Además, recientes filtraciones podrían confirmar que la historia de Noah tiene más similitudes con películas de Star Wars y otros mesías en la ciencia ficción. Pero, ¿qué contiene exactamente esta filtración? La información proviene de la cuenta de Twitter, Cryptic 4K Qual. Conocida por filtrar detalles de las películas de Hollywood, esta cuenta es respetada por muchas personas dentro de la industria cinematográfica. El mensaje que discute esta filtración dice lo siguiente. En el reino del planeta de los simios, Noah, Zuna y otro simio ascienden a una imponente estructura para recoger huevos de águila. Estas águilas forman un vínculo único con el simio que las selecciona y después son criadas por los simios. Un ritual ceremonial marca este vínculo especial entre simio y águila. De ser cierta esta filtración, significa que el tono de esta película es distinta de lo que pensamos. Para entender la importancia de este ritual, debemos recordar las historias de los arquetipos de salvadores. Generalmente, los mesías en las historias deben pasar por un proceso de iniciación. Tomemos por ejemplo la película de Avatar. En esta, presenciamos a Jake Zully, el protagonista, en un momento crítico donde se vincula con su Banshee. Un rito para pasar a su nueva realidad alienígena, que simboliza su aceptación y entendimiento de la cultura Navi. Esta iniciación es crucial para su transformación y aceptación dentro de la comunidad alienígena. En otro contexto, en Matrix, el personaje de Neo se enfrenta a una elección simbólica entre la pastilla roja y la pastilla azul. Elegir la pastilla roja representa su voluntad de aprender la verdad sobre la realidad y marca el comienzo de su viaje como el elegido. Este acto de elección y la posterior iniciación lo separan del resto de los personajes y lo colocan en un camino hacia la salvación de la humanidad. Similarmente, en el universo de Star Wars, la creación de un sable de luz por parte de un Jedi es un rito de iniciación significativo. Esto representa no solo el dominio de las habilidades necesarias para construir tal arma, sino también un profundo entendimiento de la fuerza y el compromiso con el camino del Jedi. El personaje de Noah, que debe someterse a estas iniciaciones o rituales, plantea la pregunta de cómo esto cambiará el universo del planeta de los simios. La idea de un elegido en este universo no es nueva, pues en las películas anteriores, la figura mesiánica era César, pero nunca vimos que César tuviera que pasar por este tipo de pruebas. La razón es, porque en la película ha ocurrido un cambio de tonalidad. Las películas originales del planeta de los simios estaban enfocadas en el maltrato animal y la política, y eran películas un poco más filosóficas. La trilogía de César fue una película más apocalíptica y que estaba enfocada en una visión un poco más bíblica de los eventos del planeta de los simios. Pero esta película seguirá los pasos del camino del héroe, algo que mencionamos en un video anterior. El director de esta película, Wes Ball, afirmó que esta nueva entrega del planeta de los simios tomó inspiración de Star Wars. En la noticia, el director dijo lo siguiente. Cuando empecé, me dije, creo que Apes necesita un poco de Star Wars. Todo está muy basado en la realidad, pero es esencialmente una narración de búsqueda. Nuestro protagonista, el joven e impresionable Noah, interpretado por Owen Teague, se encuentra con personajes por el camino, y va despertando a medida que acaba en un lugar que lo pondrá a prueba, y al final, se convierte en su verdadero yo. No lo hemos infantilizado, ni Disneyficado, si se me permite decirlo, pero le hemos aportado un espíritu más joven. Cuando leímos esta noticia en el pasado, nos preguntamos a qué se refería este director con esas afirmaciones, y teorizamos que quizás Noah tendría que pasar por el camino del héroe. Esto significaría que la historia del reino del planeta de los simios podría ser una reinvención del camino del héroe, y que Noah sería un tipo de elegido dentro de su tribu para continuar con el legado de César. Proximus sería el villano en la historia, y el formato de la película sería más similar a una aventura, y no a una película de acción y drama como las anteriores. Creo que este cambio en el universo del planeta de los simios es uno bastante arriesgado, pero que resulta ser una fórmula bastante llamativa y efectiva para transmitir ideas. Aunque las historias de los mesías suelen ser un cliché en el cine, si se cuentan de una forma correcta, pueden dar un buen resultado. Después de todo, las mejores historias de la humanidad, aquellas que han pasado de generación en generación, han pasado por este arquetipo del Salvador. Pero entonces, ¿cómo sería este ritual? El simio podría sentir una atracción especial hacia una águila específica, sintiendo una conexión única. Este sentimiento no es seguro, pero puede ser suficientemente fuerte, como para motivar al simio a acercarse al nido del halcón. El simio podría optar por recoger un huevo del nido. Esta acción se llevaría a cabo con gran cuidado y respeto, mostrando una profunda reverencia hacia el ave y su entorno. El simio podría reconocer la importancia de este acto, aunque no exista garantía de que el ave acepte esta interacción. Luego, el simio podría trasladar el huevo a su hogar, ofreciéndole protección y cuidado. Esta etapa del ritual podría simbolizar un compromiso y la esperanza de establecer una conexión futura. Es factible que la comunidad del simio se congregue para festejar este intento de forjar un vínculo entre el simio y el halcón. Además, este ritual podría emplearse por la tribu para discernir si el simio ha llegado a la adultez, o incluso para evaluar si está listo para asumir un papel de liderazgo. El ritual del halcón es un elemento interesante que podríamos explorar en esta película, y podría no ser el único ritual, ya que personajes como Proximus César o Coro podrían tener sus propias costumbres y rituales. Pero cuéntame, ¿qué opinas del ritual del halcón en el reino del planeta de los simios? Y para más videos de tus series y películas favoritas, no olvides suscribirte a este canal. Estás en... Oasis Geek